Bueno, estoy grabando. Bueno. Sapo, podemos como referencia decirme... Primero presentate y decime dónde estamos. Bueno, soy Sapo Cassette, estamos en Caudry, en Inglaterra. ¿Querés contarme un poco cómo surgió la idea de este nuevo equipo que va a participar? Sí, bueno, la idea un poco surgió de Facu con Corín, a fin del año pasado, cuando un poco se desarma Monjitas, con la ida de Hilario y que no sabíamos qué hacer y que esto que lo otro. Bueno, Facu me dice que Corín estaba con ganas, que en realidad siempre tuvo un proyecto y un sueño con Rubén de tener un equipo en el abierto y que ella tenía ganas de ayudarnos y de apoyarnos. Así que, bueno, creo que así surgió la idea de que ella y Rubén tenían en la cabeza hace bastante tiempo de tener su propio equipo. Y bueno, por una cosa o por otra se dio y bueno, acá estamos. El equipo ya está confirmado. Para vos, ¿cuál es el fuerte de cada uno en la cancha? Sí, sí, el equipo está confirmado. Yo creo que, bueno, el fuerte de cada uno es Facu, tiene un talento natural. La verdad que tiene fuerza, tiene talento, tiene gol, tiene todo. O sea, me parece que como número uno es muy completo. Después, Fran es un jugador muy aguerrido, de mucha ida y vuelta. Es un tipo que está en ascenso, cada año juega mejor. Y Alfred me parece que es un tipo que se está consolidando como los mejores Bucks de Argentina, con mucha fuerza, con mucha pegada. Cada uno está en su posición natural y eso es lo que me gusta del equipo. Ya le pregunté al Mono. Todos son de fuerte pegada. ¿Cómo crees que va a ser el juego que van a manejar? Sí, sí, la verdad que creo que vamos a tratar de jugar un polo rápido y de primera. Me parece que esa va a ser, obviamente no hemos podido jugar Praetiga, que este año no hemos podido volver a Argentina, no nos hemos juntado, pero me parece que esa va a ser un poco la impronta del equipo, ¿no? Tratar de jugar clásico, de primera, palos largos y simple. ¿Cómo estás viviendo esta temporada diferente acá en Inglaterra? ¿Y cómo pensás que va a ser en Argentina? No, la verdad que demasiado bien. Nosotros, bueno, cambió un poco la... ¿Cómo es el trayecto? Sí, el trayecto, no, la temporada en sí. Vamos a jugar la Queens Cup y la Gold Cup y al final cambiamos. Se atrasó todo un poco, terminamos yendo a Francia. Nos fuimos a Francia a lo de Corín un mes. Y bueno, terminamos viniendo un poquito más tarde a Inglaterra. Pero, bueno, nada, la verdad que bastante bien, raro, obviamente, acomodándonos a esta nueva realidad de, nada, empezamos jugando con barbijo, con poca gente en el Palenque, sin público. Es raro, pero bueno, uno se va acostumbrando. Y creo que en Argentina, ojalá que podamos jugar. La verdad que primero, más que nada, eso, ¿no? Estamos todos en la expectativa a ver qué va a pasar. Por las noticias, obviamente, hay contagios y todo, pero aparentemente están empezando a abrir más cosas. Los deportes están empezando a practicar y a jugar. Y bueno, esperemos que para la temporada se pueda llevar a cabo, seguramente con un montón de normas y protocolos, pero que se lleve a cabo al fin. Ya están defendidas las zonas. Este año no les toca Arlestina, pero sí les toca la Dolphina y la Natividad. ¿Qué me pueden contar de la zona que están? Y creo que nos tocó una zona muy dura. Pero bueno, estamos acostumbrados. Ya siempre, obviamente, sabés que te toca uno de los dos buenos de arriba, de Arlestina o la Dolphina. Son los dos igual de buenos. Son los dos muy difíciles, dos organizaciones muy grandes. Y bueno, este año también nos tocó la Natividad, que me parece que es el equipo, por ahí, sensación del año pasado. Los chicos están jugando impresionantes. También con la organización de Monjitas, que va a ser durísimo. Pero divertido, la verdad que está bueno jugarles. Y bueno, ojalá nos vaya bien. ¿El ruso como coach confirmado? Sí, sí, el ruso, aunque querramos, no nos podemos sacar de encima. Así que está confirmado. Y como cierre, para alentar al equipo, como promoción, podés decirme aguante Murus Santos RS, vamos de Morada Argentina. Vale. Sí, aguante Murus Santos RS. Vamos, carajo.